Cabaretera 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 Este me disfrazó para piropearte a mi casita de plata, pisada claridad, y aun tienen con letra de nueva bruma, aquí no tienen un año más. A la Cachirigosa, a lo de la isla, si no salgo carnaval de Belapé, porque como venero de Benita, el gusariño que llevo dentro y a mí me da. ¿Qué quiere que haga? Si a la tierra le gusta a ti lo peaza, como brilla que te sale desde el alma, con un oso que ha comprado. Cuando he esperado hay este momento, puedo cantarte que afelineciendo mi capitán. Aunque en un soya quisiera que aquí nuestra copra no sonará más. Eso pobre mi Dioso, luego no criticará, pero que tenga presente que con los ojos no acabarán. Que sigan rabiando, porque la isla, todos los años para su mal y como por en la cantar. Con una inmensa alegría y con un buen agrado recibimos la noticia que otra vez a un español se le otorgaba el premio Nobel para el orgullo de la nación. Se ha bien recibido este nuevo premio. ¡Suscríbete al premio! ¡Suscríbete al premio! Por ejemplo, Iñones y albergues y el mismo pepá. Vete con tu premio nombre a tu Galicieta y ve a aquel gaditano sigla su vida pidiendo en paz. Dedica tu tiempo a tus paisanos que sin tiempos o que por desgracia en el canelado saben hablar. Con el casulo en la mano a ustedes yo les prometo los huevos ganan de nuevo, vamos a arreglar todo esto. Es lo que contaba la guerra después de las elecciones. El paro vamos a quitar, los impuestos bajarán. Subiremos las presiones el noventa y dos por ciento y de pronto comentó con la mano la perola. Por este pedazo de chiste gano yo en el saquebola. Ya se acerca la olimpiada, mira esto noventa y dos. Y como va a haber trabajo, vamos a decirte de chocetón, Felipe. A ver si no se va como peones de cámparo. Otra vez metió la pata el delegado de fiesta, trayendo de pregonero este que no es de esta tierra. No se le mete en el boco que pa' nuestro carnaval necesitamos un fregón que cause la admiración de todos los gaditanos y no solo al forratero. Antes que trae a esos dos, yo quiero de pregonero. A ese que me enteró cupón en la plaza del parrillero. Ya se acerca la olimpiada, mira esto noventa y dos. Y como va a haber trabajo, vamos a decirte de chocetón, Felipe. A ver si no se va como peones de cámparo. A ver si no se va como peones de cámpar. Cada vez que yo llevas a mí en carnaval, no sé qué es lo que me pasa, la cabeza se me va. Y al pasar por sus canes se cambia vuelvo de patria. Y su jucaca de la gente gritando a quien le cantaba Carnaval, carnaval, esto es carnaval, 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 esto es carnaval. Que jadeo, que jadeo, otro año vamos a cantarle el pocurrir. Que jadeo, que jadeo, por mi madre que ya no sé ni cómo seguir. Ahora ya, dejemos la tontería y vamos a salir cantando. Escuchemos la guitarra, porque si no nos perdemos para el cajón, no nos vamos. Y a ver cómo le pegamos a quien nos haya escuchado. Si que se muera de risa, por no tirarnos un bocado. Que hasta ha sido domingo, nosotros lo hemos enseñado. Sirigota, carnaval, alegría para que usted la pueda ir. Que sonría, que disfrute, cantaremos estos malas que estamos aquí. Por ella estamos boteados y bigoteros, porque se llega que cantemos donde queremos. Por ella estamos todos dispuestos a meter la pata. Para que se vaya para su tierra junto a sus patas. Parece que quiere cargarse a los carnavales. O quiere que toda la prensa de ella se hable. Y ya se habla más de ella que de los grazos. Pero siempre la están poniendo como los trazos. No te compliquen más la vida, mi Josefina. Que entregará al pueblo el teatro, mi querida amiga. Los andas perigueras, niña, que esto no es una. Con uso que tú no lo quieras reconocer. Cuando impulsieron la risca, no he encontrado paso en ningún bar. Decidimos todo venirme a Cádiz, a ver que podíamos encontrar. Y me encontré, que de no ser la calle, no había ni un ser. Para poder mancarle y mentir. Que la persona aquí nunca sale sola. Que la tacita por lo vicio de la ropa. Así que a ver, como verás a paño. Para poder comer reto del año. Sin tener que hacerle daño al pobrecito al finazo. Resistiré, resistiré. Me gusta ser un cabaretero. Y a la piba poderme ligar. Soy tan guapo como Robert Redford. Y de pala tengo una jarta. Por mi cuerpo se vuelve loquita. Es que tengo aquí la cosita que le hace costillas en el cabaret. Me gusta verte sacar. Poderte derrubar. Cabecita arrancate. Quiero mamá. Cabecita. 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 Tengo apuestado tiritas, pa' que no se me salga, y es que ya sí, no puedo seguir, esa lámpara me tiene para ir, me da, ponerte a tocar, la zambomba. Tengo apuestado tiritas, pa' que no se me salga, y es que ya sí, no puedo seguir, esa lámpara me tiene para ir, me da, ponerte a tocar, la zambomba. Tengo apuestado tiritas, pa' que no se me salga, y es que ya sí, no puedo seguir, esa lámpara me tiene para ir, me da, ponerte a tocar, la zambomba. Tengo apuestado tiritas, pa' que no se me salga, y es que ya sí, no puedo seguir, me da, ponerte a tocar, la zambomba. Tengo apuestado tiritas, pa' que no se me salga, y es que ya sí, no puedo seguir, me da, ponerte a tocar, la zambomba. Tengo apuestado tiritas, pa' que no se me salga, y es que ya sí, no puedo seguir, me da, ponerte a tocar, la zambomba. Tengo apuestado tiritas, pa' que no se me salga, y es que ya sí, no puedo seguir, me da, ponerte a tocar, la zambomba. Tengo apuestado tiritas, pa' que no se me salga, y es que ya sí, no puedo seguir, me da, ponerte a tocar, la zambomba. Tengo apuestado tiritas, pa' que no se me salga, y es que ya sí, no puedo seguir, me da, ponerte a tocar, la zambomba. Tengo apuestado tiritas, pa' que no se me salga, y es que ya sí, no puedo seguir, me da, ponerte a tocar, la zambomba. Que no se termina la sobra del falla Y se pasa la pelota y nos toman a todos los riños Tanto que volvemos todos los años a participar Abusan por eso, porque sabe que lleva muy adentro Esa droga que rubra mis sentimientos sin poderlo revivir Y encima dice con gran desencanto El gaditano nunca el gran teatro lo iba a cuidar Nos han puesto de salvaje y eso es un traje para el carnaval Y que se entere el alcalde y toda su corporación Que si rico te lo quiere, al teatro falla por lo mejor Que cuiden su lengua y no se olviden Que para poder gobernar un pueblo hay que tener más educación En España se acostumbra que le quito los años de toda la señora a la mujer ideal Pero siempre le toca la suerte a una famosa de actualidad Que toda su vida la pasa en la calle Que siguen los teatros y las fiestas Que viaja y la maleta se va a estar solo dos meses con su familia suelen estar Padilla Lady España Se levanta con el baño que ha calado Y a las doce cuando las se han calado De esa luna gran gota Cuántas mujeres que no son famosas Son buenas madres y mejores posas Y más mujeres Y no tienen a un friado que limpien el piso Y hagan de comer A la mujer de un obrero Como ejemplo pueden ver Que se lleva todo el día Lava y que friega limpia otra vez Esa ley de España Es una santa Que con seis rubros hace milagros para poder darlo de comer A don Felipe González le han cantado ya de todo Son mis bolas y ligotas con pasas durante mi coro Patrón de todos los paraos y el que más boquita tiene Que se ha ganado otra vez O que no lo pueden ver Que si es más guapo que es frana O más feo que es suave Las flores lo gustarán O no sentimos lo suyo Porque nunca se le había escrito Tantas letras a un tapullo Ya se acerca la olimpiada Mira esto es 92 Y como va del trabajo Vamos a decirte del soquetón Felipe A ver si nos llena como peones de casparo Ya no quiere que fumemos Ni tampoco beber vino Y cuando el amor hagamos Usemos preservativos El corazón cuidaremos Así que no comas muso Usa inercia que hacer Y lo mejor es correr Procuramos todos los medios Que el muso tiempo nos valde Si el cementerio patrón En Medina va y lo pone Tendrás que correr tú la caja Y subirla con los cojones Que se acerca la olimpiada Y la X92 Y como va del trabajo Vamos a decirte del soquetón Felipe A ver si nos lleva como peones de casparo Ya se había puesto de moda En las ocasiones de Jicar Un paso doble a un autor de carnaval Pero hoy estamos obligados A un gran poeta rememorar Siempre se recuerda Si no está presente Pero nadie se pensaba que la muerte Se llegara de forma claramente A una persona que rebosaba vitalidad A la cuervo a baña Al igual que la misma alimaña Va cegando la vida con malasaña Y dando felicidad A lo que nunca podrá ya llevarse Es la alegría que siempre sembraste En carnaval Siempre quedará su obra Eso no se borra con facilidad Un recuerdo sigue vivo Aquí nunca morirá Tú sabes querido cuillo Venga y nadie te olvidará Fue con tus cantares Manuel Rosales A regalizarlo todos los años Una sonrisa es un grito de mar Mucha gente lo que quita Porque todos los años después de los carnavales Fuera salvo a cantar Que si recorremos media patria Para mucho dinero ganar Que tengan presente Lo que así se desprende Que nosotros debamos nombres de Cádiz Y debamos conocer los cannavales Por cada pueblo que nuestras cosas quieran cruzar No solo es dinero No solo es dinero Para nosotros también No es tan bello Ya que ambos son trabajos Pues es el grito de orgullo personal Cuanta ilusión Cuando fuimos a la palma Para cantar a todos los antaluzes Que aquí están La casa de Andalucía Se lleno del puente De este carnaval Y a unos buenos granitaros De emoción vimos llorar Un contuado de su virgen Hay Rosario que le no está Y no nos importa Que nos critiquen Si en el pacto Los gozo de Cádiz Con la mitad No puedo llevar Y se caminó por Rusia Un montón de canteretes También han aparecido Por el cabo sin interés No se crea que es mentira Pues lo mismo Por la tele Y hasta vinieron aquí A la palma de Colín Venían tres veces y medio Cada tío Que cojones Empezaron a correr Y se colaron en roces Para bancarle a las ocho guerras El radio que hace del 12 Ya se acerca la olimpiada Y la eco 92 Y como va a haber trabajo Vamos a decirte de esos pedos ¡Felipe! A ver si no se va Como peones de Camparón Hay que ver los regolitos Que el campo del suandeado Con esa locita nueva Y todo muy maqueado La truco hace un paseo Y sentarse en los banquitos Que puede poner a pescar O solamente a mirar Como juegan los ciquillos Todo lleno de jorgorio Con los botes de la luz Ya no son tan meritorios Porque eso que en el parón Aparece el supositorio Ya se acerca la olimpiada Y la eco 92 Y como va a haber trabajo Vamos a decirte de esos pedos ¡Felipe! A ver si no se va Como peones de Camparón Gracias.